Bueno, cambiamos de tema y hablamos de la ciudadanía española. Muchos se preguntarán porque obviamente que la noticia sigue siendo frecuente y es que muchas personas están averiguando tanto por la ciudadanía italiana, mayoritariamente, pero también ahora por la ciudadanía española, ¿no? Y se conocen o se saben de nuevas informaciones y actualizaciones que se están dando para poder conseguirla. Ya seas hijo, como es mucho más fácil y práctico, pero también nietos, que pronto estará en vigencia justamente la ciudadanía para los nietos. ¿Cuáles son los datos? Estuvimos hablando con el cónsul de España aquí en Cuyo, Ramón Blecaucasas, que esto nos decía con respecto a las novedades que se vienen en torno a poder obtener la ciudadanía española. Y próximamente va a ser publicada por el boletín oficial, con lo cual ya entra en vigor y va a ser desarrollada por un reglamento que el Ministerio de Justicia está preparando en estos momentos. Pero básicamente es muy semejante a lo que ya fue la famosa ley de nietos del 2007, que básicamente lo que permite es recuperar la nacionalidad a aquellos que la hayan perdido por haberse roto la continuidad entre padres e hijos. Según la legislación española, si el menor, al cumplir los 18, entre los 18 y los 21 años, no expresa su voluntad de conservar la nacionalidad, esa se pierde. Que es lo que pasó en muchos casos, hijos descendientes de españoles, que no conservaron su nacionalidad y, por tanto, no la pudieron transmitir luego a sus hijos. Y lo que hacemos es recuperar justamente el vínculo a través de los abuelos. ¿Crees en las consultas para ir a trabajar, para ir a estudiar a su país? Sí, hay muchas consultas, sobre todo relacionadas con la nacionalidad, pero también con los visados de trabajo y residencia, que también ofrecen diferentes supuestos a aquellos que no pueden tener acceso a la ciudadanía. Tenemos también un incremento de casos de visados de trabajo, de trabajadores altamente cualificados. ¿Y cómo tienen que realizar el trámite para estar legalmente allí en España y poder trabajar y estudiar el que quiera? Bueno, lo que necesitan es ya sea contar con un contrato de trabajo o, en el caso de las residencias no lucrativas, tener unos ingresos que le permiten, digamos, mantenerse e instalarse en España. Bueno, ahí está, ¿no? Y él, justamente, el consul decía que están creciendo las consultas para poder obtener o para poder saber cuáles son los beneficios, ¿no? Para obtener la ciudadanía española. Y en Sudamérica, por ejemplo, los argentinos son los que encabezan la lista de los que migran a España. Y tenemos datos también para compartir con ustedes, que son datos arrojados del Instituto de Estadística Español, que habla de cuántos argentinos, o cuánto es el porcentaje en este caso, pero cuántos argentinos se migraron a España. Entre 2020 y 2021, en esos dos años, la migración creció 65,8%. ¿De cuántas personas estamos hablando? Vamos directamente a compartir la otra información. 2020, que, bueno, obviamente, año de pandemia también, que esto se retrajo y mucho, pero asimismo, viajaron 19.857 argentinos o argentinas. Y en 2021, aumentó a 32.933 argentinos o argentinas. ¿Qué es lo que también se dice? Que por allí puede subestimar al dato real. ¿Por qué? Porque hay muchos argentinos o argentinas que tienen ya el pasaporte europeo, ya sea español o mayoritariamente el italiano. Entonces, esas, obviamente, no entran en este registro. O aquellos argentinos o argentinas que deciden emigrar, ¿sí? Que deciden emigrar, perdón, a España y justamente lo hacen de una manera irregular. Que se van de vacaciones o se van como turistas, pero no regresan nunca más y al estar de una situación irregular, obviamente, no entran en ningún registro. Es decir, que puede ser mucho más aún. Y si lo comparamos con Latinoamérica, ¿cuáles son los países que más migran a España? Bueno, Argentina estaría en el segundo lugar. Colombia, 42.667 personas viajaron entre 2020 y 2021 también, según los datos arrojados por la investigación y estadística justamente de España. Y el segundo lugar para Argentina, 32.933. Y, obviamente, acá estamos viendo, porque esto también es otro dato que arrojó, que en distintas ciudades o pueblos españoles ya los argentinos superan a los venezolanos. Y acá también se ve, porque queda en tercer lugar, que entre 2020 y 2021, 27.875 venezolanos también migraron. Bueno, allí está. Este es el lugar y la cantidad de argentinos que a diario viajan y migran hacia España. Hacemos una pausa. No se vayan. Chao.